¡Hola! Vamos a hacer un consomé. Se llama consomé de la reina. Es un consomé muy típico y muy rico con mucho alimento. Para ello hemos comprado cuatro pechugas de pollo, un repollo pequeñito o medio porque normalmente son grandes, no son tan pequeños, una cebolla, seis zanahorias y vamos a utilizar un botecito de nata, pimienta y sal. Lo vamos a poner todo en esta olla en crudo cortadito a cocinar durante una hora. Vamos a pelar las zanahorias. La cortamos a trocitos. Ahora vamos a pelar las cebollas. La pondremos a trozos grandes. Así. Vamos a cortar el repollo. Así en trozos también. Añadimos todo el repollo. Ahora cortamos la pechuga de pollo. Y lo añadimos. Bueno, pues le vamos a añadir agua. Hasta que lo cubra bien cubierto. Casi toda la olla. Y lo vamos a poner al fuego tapándolo durante una hora. Hasta que todo esté tierno. Aquí lo dejamos. Como hemos dicho, una hora. Y ya la sal, la pimienta y la nata la incorporaremos cuando hayamos terminado de cocer esto. Lo tapamos. Bueno, aquí tenéis ya hecha la sopita con el repollo, la zanahoria, la cebolla y el pollo. Ahora vamos a añadirle la sal. Como dos puñaditos de sal. Un poquito de pimienta, esto al gusto que siempre se puede corregir al final. Y el botecito de nata. Ahí, bien aprovechadito. Y ahora vamos a batirlo. Y luego lo pasaremos por el chino para que no quede ningún trocito. Una vez que tengamos todo, todo batido, lo serviremos calentito. Cuando lo dejamos enfriar y se guarda en la nevera, se puede ir tomando poco a poco, porque esto no tiene por qué estropearse en dos o tres días. Esto con un poquito más de caldito. Lo pasamos por el chino. Y aquí tenéis un caldo buenísimo, cremoso, que os va a encantar. Pues nada, aquí lo tenéis listo. Espero que os guste mucho el consomés de la reina. Gracias. 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 Gracias.